Es el profesor Juan Antonio López Sobando, presidente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos en Chiapas. Maestro Juan Antonio, el tema de los medicamentos y los trabajadores que requieren sobre todo enfermedades crónicas degenerativas o los males del signo, como el cáncer, están siendo no oportunos para los trabajadores. ¿Cómo les ha llegado esta demanda? Gracias, amigo Cosme, como siempre agradecerte el espacio para que no siempre nos ha abrigado en tu medio. Y la tu pregunta expresa, efectivamente, como tú bien sabes, cada institución de seguridad social tiene un cuadro básico de medicamentos. Podemos decir enfermedades pulmones como las que son los hemis y las enfermedades crónico-degenerativas. Quizás ahí es donde se hace un poco más el tema del desabasto, que nunca van a tener un cuadro completo, lo entendemos. Pero siempre me he firmado y exigido tanto a la autoridad que traten de tener un porcentaje óptimo en cuanto a esos dos rubros. Tanto para enfermedades crónico-degenerativas, digo, crónico-degenerativas, como las enfermedades comunes. ¿Dónde estriba un poquito más el problema? Justamente en esa. Tenemos compañeros lamentables, familiares de los compañeros trabajados con diabetes, hipertensos, cáncer. Y ahí donde, por el mismo costo, es cierto que la autoridad pone un poco más de resistencia en adquirir ese medicamento. Sin embargo, tenemos un equipo. Nuestros representantes están al pendiente de eso y que nos informan. Eso nos permite hacer puntualmente las peticiones a la autoridad para que eso también no sea un problema que tarde mucho en poderlo sufriendo médicamente. Y desafortunadamente, ¿cómo que incrementa el número de pacientes con este tipo de enfermedad en los últimos tiempos? Es lamentable, amigo Cosme, que es cierto, los pacientes al incrementar cualquiera de los padecimientos, lógicamente se genera un desabazo, porque son pacientes que quizás no estaban contemplados con ese diagnóstico, y efectivamente ahora sí requieren de una medición, que es una naturaleza. Pero también atentos, porque los compañeros, nuestros líderes, los gestores que tienen, están atentos a eso y nos informan, para evitar un poco esa espera, porque son enfermedades muy lamentables que eso avanza, y si no se atiende, se complica más el padecimiento. Según ustedes, ¿cuánto sería el desabasto que hay ahora en este momento? En este momento estaríamos como un dato muy real, pero como toda institución lo entiendo, entendemos que no matará al 100%, pero no quisiera darte un dato muy concreto, pero siempre obstinado, del 90 al 100%. Pero sí, en eso nos ocupa a ustedes, como dirigentes, ¿no? Ah, claro. Nos ocupa y nos preocupa que eso aquí se esté, que esté, si no completo, pero a un porcentaje, como se decía, en términos de completar ese cuadro. O sea, que el Issste o la institución responde únicamente a base de petición. Independientemente de que el Issste tiene un presupuesto que ocupa para sus diferentes áreas, a nosotros siempre ha sido tema el área médica y el área de prestaciones, que ahorita el área de prestaciones ya tiene un mecanismo de tratamiento, pero donde sí quedamos más comprometidos con los compañeros, porque es lo primordial de la salud, es en el área de la atención médica, y por eso le ponemos especial importancia, siempre pendientes de que se sumen. Maestro, ¿cuántos sindicatos están adheridos a la federación? Tenemos, por el momento, 12 sindicatos que están adheridos a nuestra organización en la vista de estar platicando con otras organizaciones que tienen el interés de poderse sumar a esta federación. Y hoy, primero de mayo, Día del Trabajo, ¿cuál es la demanda denominador común de los gremios? Justamente, el respeto a la jornada laboral, como bien se ha dicho, garantizar y legitimar los derechos que tenemos como trabajadores, el servicio médico, un salario digno, el respeto de los funcionarios a sus trabajadores, que se generen armonía para que los compañeros puedan tener mayor productividad, lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, la inquietud va a ser siempre esa, tener mejores condiciones laborales como condiciones de vida para cada uno de ellos. ¿Cuál sería tu mensaje a los agremiados que motivan el día del trabajo? Perdón. ¿Cuál sería tu mensaje? Puedo decirle a los compañeros, a nuestros líderes sindicales, a los dos compañeros que nos acompañan en esta presidencia, que siempre vamos a estar atento a ellos, a que no se violente por ningún motivo los derechos y las conquistas que hayan tenido como trabajadores. Que las prestaciones sigan vigentes como aún lo tiene, como lo consideran cada uno de los sindicatos. Aquí tenemos que entender que cada uno tiene diferentes condiciones generales de trabajo, pero que estaremos atentos a que no se violente porque el derecho y las conquistas ya no tienen ningún tipo de negociación. Eso se exige y se tiene que respetar con la voluntad. Bien, maestro, y por cierto, ahora en la libre sindicalización se están fraccionando los sindicatos que están adheridos a la federación.